La Escuela de Taekwondo del Gimnasio Municipal obtuvo el primer lugar por equipos del Campeonato Nacional Abierto Guerrero Indomable Huatulco 2014. El torneo se celebró en las instalaciones de un hotel en las Bahías de Huatulco, en donde el equipo oaxaqueño obtuvo 16 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce. Los niños de cinta negra son entrenados por el profesor José Agustín Ramírez, quien es parte del Departamento de Atención al Deporte del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Las expectativas eran que los alumnos tuvieran su mayor esfuerzo y ganar el primer lugar como lo obtuvimos. ¿En qué categoría se ganaron los primeros lugares? Desde cintas blancas hasta cintas negras. El entrenador comentó que los interesados en la disciplina se pueden acercar al gimnasio municipal que se localiza en las inmediaciones de la unidad habitacional de Infonavit primero de mayo. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.